Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, seguimos aquí en nuestra pequeña colonia espacial por fin el múfalo ha entrado, se ha turumbado además a dormir ahí, el múfalo tenía cataratas, con razón le ha costado tanto venir pero bueno, ya tenemos mascota, no está mal, no está mal, quizá podemos incluso entrenarlo y hacerlo por ejemplo bueno, atacar, obediencia bueno, pues por ejemplo podemos ponérselo que acompañe a Lawson, estaría bien, quizá cuando vaya a defenderlo eso sí, a Lawson habría que ponerle el Handel este, la cual tampoco es muy hábil, 4 de 20 tenemos a Alden con más habilidad, 10 de 20 pues quizá esto, pongamos a Alden, prioridad 2 en lo primero la agricultura por supuesto, ya que me gustaría que llegase el invierno y tuviésemos tal cantidad de comida acumulada que necesitemos, de hecho vamos a hacerlo, ampliar esta reserva de aquí con lo cual vamos a ver, reconstrucción, tenemos madera, bien, tenemos más o menos de todo vamos por fin mejorando ya ahora la verdad, porque hemos pasado un rato bastante malo y sobre todo tenemos un montón de arenisca hemos limpiado también bastante la escombrera como veis, así que trazaremos por aquí eso es, arenisca todo esto de aquí vamos a reforzarlo con un doble muro eso es, no sé si hace falta la verdad, no sé si es necesario hacer esto pero bueno, ya que tenemos tantísima arenisca vamos a hacer un doble muro y forzaremos a los piratas a entrarnos por donde nos podamos proteger así que todo esto lo duplicamos también que lo vayan haciendo sin prisa, la verdad no no es algo urgente ni muchísimo menos sencillamente que lo vayan teniendo en cuenta y listo perfecto bueno, pues esto no tiene conexión eléctrica vamos a ver si cuando termine esto podemos reconectar ya esta torreta perfecto, bueno, pues ya está reconectada genial por supuesto habrá que dedicarse a construir los aerogeneradores inmediatamente porque con las placas solares no tenemos ni de broma para todo lo que necesitamos de hecho esto lo está bloqueando un poquito no sé si lo afectará o no realmente pero no llegamos ni a cargar las baterías con lo que tenemos así que vamos a priorizar la construcción en alguien top, que es el paramédico bueno, pues vamos a ponerlo ya está perfecto, construyendo la turbina genial bueno, pues a lo que estábamos este tipo bueno, poquito a poco habrá que lo entrenando imagino que va a tardar un buen rato pero por ahora creo que aquí dentro tiene todo lo que necesita alimentación es verdad que no hay demasiada no hay mucha hierba para comer una nueva zona que realmente es muy sencilla de cultivar para poner heno vamos a ver zona de cultivo eso es, esta zona de aquí pues podría ser una zona con heno que yo creo que va a ser más que suficiente patatas no esto, el high grass perfecto si no se nos va a ir comiendo el resto de plantas mientras se coma esta de aquí no hay problema quizá incluso limitemos un poco el paseo para que no se nos meta dentro del huerto que pueda zanganear por todas partes menos por donde nos afectaría realmente ahí está esto lo reconectamos y el problema de esto es que como veis creo que lo tenemos aislado este esquema ha quedado completamente aislado una zona de la otra y por eso no nos está llegando la electricidad este conducto habría que reponerlo si no, todo esto no nos está cargando las baterías tenemos todo funcionando únicamente con estas dos placas solares bueno, aquí hemos plantado un cable que no vamos a poner desde luego vamos a ver cancelamos todo esto de aquí eso es y delgado si lo pudiésemos poner a construir esto en un momento no, pues no he constructado el tipo este es el que se dedica a recoger a limpiar y después a investigar bueno, pues nada lo dejaremos ahí estar tranquilamente Alden sigue sembrando esto creo que es Hill Ruth más sí, perfecto bueno, pues no estamos mal tenemos 41 acumulado esta escultura que es más fea que un pie y aquí sí que dos medias la que estaba haciendo Tony una pena vamos a poner a alguien en plan ya conmemorativo para que la termine al que más talento tenga aparece Krink un 8 por ejemplo un 2 de 20 esto puede salir un horror así que vamos a poner a Krink prioridad 2 terminar la estatua simplemente en homenaje a Tony que murió el pobre hombre ah no, pues no se puede terminar por lo visto se ha quedado a medias hecha por Tony y así se va a quedar así que genial bueno, top termina esto maldita sea que no te cuesta nada antes de irte a dormir que queda ahí eso es un viaje y delgado alguien habría que poner a construir lo que nos falta quizá Krink que sí que puede hacerlo ahí está que vaya termina este cable a ver si empezamos a cargar las baterías que se nos echa la tarde encima de hecho se va a hacer de noche y no vamos a ser capaces de acumular nada de electricidad vamos a ver ahí está que se nos va a sembrar otra vez bueno, pues en cuanto le decimos lo que queremos que hagan ya veis que mal humor se les pone vamos a ver Tud donde está yendo será lo ideal que alguien terminase esto más lisa sea ahí está genial bueno pues ya tenemos todo el sistema conectado con lo cual las turbinas eólicas empezarán a cargar las baterías poquito a poco ahí está enseguida van almacenando algo de carga genial vamos a ver encapsulas de carga que nos ha caído carne de humano bueno, no nos interesa vamos a dejarle donde está y esto bueno pues algo de tela de cuero de múfalo que bueno pues podría venirnos bien pero tampoco nos interesa demasiado la verdad esto vamos a ponerlo para cazar no nos interesa demasiado la carne ahora la verdad en este momento no es prioridad y sobre todo si es de humano que esta gente imagino que pillaron algún tipo de trauma seguramente por ser carne de humano esto no nos viene nada bien que se nos apague a mitad de noche el congelador con lo cual habrá que poner seguramente un generador de combustible fósil aquí aunque sea de leña o algo así para en el caso que nos pase esto de esta noche incluso aislarle el circuito no estaría de más pues en una propia batería más adelante en esta zona una batería un generador y quizá conectarlo al sistema no estaría de más sería interesante planteárselo eso desde luego quizá conectarlo cuando descubramos el tema de los géiseres pues ponerle ahí esa fuente continua no estaría de más esto por ejemplo esta chica tiene transporte limpieza e investigación bueno pues va a tardar desde luego en venir a investigar podemos dar la investigación a alguien más a Toon por ejemplo categoría 3 eso es si se queda sin trabajo que se dedique a ir y a investigar perfecto además una noche sin ningún viento como veis con lo cual tenemos muy difícil que se nos carguen las baterías así que la comida se calienta a 3 graditos ya está bueno se pudieran 9 días no pasa nada tenemos aún un montón de materia prima pero eso no queremos también que nadie se nos ponga enfermo por una intoxicación alimentaria esta habitación le tengo yo la manía de que me gustaría minar este trozo lo haremos más adelante ahora no es prioridad ni muchísimo menos pero ya me entran a mí las ganas de quitar ese trozo de ahí ahí está Toon terminando la turbina por desgracia no se va a mover absolutamente nada porque no hace nada de viento y aquí está Lawson con su subfusil cazando el conejillo bueno pues le va a costar lo suyo también pillarlo la verdad bueno esto vamos a cancelarlo creo que se puede cancelar recuperaremos la madera quizá sí pues sí la hemos recuperado 44 de madera que no es poco tampoco es casi un árbol entero creen que está de mal humor a ver qué le pasa a este hombre dolores moderados calor bueno es que esto no está funcionando por supuesto no hay ningún refrigerador funcionando con lo cual pues eso estarán pasando el mal rato en fin a ver si vuelve electricidad pronto en cuanto se haga de día esta va a ser una noche larga porque lo tenemos todo completamente apagado no hay nada de viento así que no va a ser esta noche la que acumulemos electricidad desde luego con las lámparas solares ya no me quiero ni imaginar cómo podría estar el tema está bien esta hill root está casi para cosechar eso nos viene de de lujo y aquí está construyendo este muro perfecto en cuanto lo tenga hecho procederemos a ampliar esta zona por aquí ahí está todo generando electricidad a las 2 de la mañana perfecto las turbinas de viento hacen que por lo menos todo se mantenga encendido aunque es verdad que esto pues ya veis no almacena nada de electricidad en cuanto baja un poquito el viento volvemos a caer por suerte amanece empiezan las plagas solares a tirar algo de energía genial bueno poco a poco va a costar desde luego vamos a ordenarles que miren esta zona de aquí todo esto para minar y ampliaremos el congelador un poquito que nos viene bastante bien creo ya que vamos a intentar todo esto que tenemos para cosechar hay un montón de comida en realidad eso es a sembrar Alden que era el que más talento tenía para la agricultura ahí está trabajando en el campo genial le ayuda a René perfecto pues quizá nos libremos de algún problema más adelante delgado es el que se dedica a transportar ahí está llevando maíz continuamente a la cocina para que Lawson le cunda la comida y genial bueno pues estamos almacenando una gran cantidad de recursos por ahora vamos bastante bien esto habrá que minarlo también por supuesto si no no vamos a hacer nada y esto de molerlo perfecto la zona esta de armas se nos ha quedado un poquito pequeña como veis bueno un poquito grande y esta un poco pequeña este almacén quizá minar un poquito más hacia arriba no estaría mal incluso abrir este hueco por aquí darle un poquito más de aire eso es y todo esto por ejemplo dos cuadrículas perfecto sin ninguna prisa ya os digo lo principal es que ahora se dediquen a cosechar todo esto a cultivar que tengamos ahí reservas para volvernos locos y lo demás ya irá viniendo con el tiempo esta torreta que cancelamos aquí arriba quizá sea el momento de volver a plantearla seguridad torreta improvisada eso es incluso las bolsas por delante a ver si evitamos que le puedan atacar tan directamente ahí está quizá incluso podríamos plantear no lo sé porque no sé muy bien cómo va a funcionar por supuesto habrá que poner aquí una conexión para que no tengan que dar toda la vuelta eso será lo primero y es solo por este minúsculo conducto que se nos ha quedado ahí suelto de hecho esto no vamos a ver mejor sería salir desde aquí para ver si podemos asegurar ahí una conexión eso es construiríamos entonces otro muro de arenisca por aquí habría que cancelar esto primero por supuesto cancelamos construimos un nuevo muro de arenisca intentaremos encerrar aquí otra de estas torretas improvisadas genial otras bolsas de arena por aquí y a ver si conseguimos cubrir las la verdad ya os digo no las tengo todas conmigo no sé muy bien cómo funcionará pero bueno lo vamos a intentar genial tenemos electricidad para pasar la noche incluso gastando en la cocina eléctrica como veis un montón como estamos gastando pero perfecto lo que hace muchísimo tiempo que no vienen son piratas ya me está extrañando la verdad hace muchísimo tiempo que no los vemos y no puede significar nada bueno eso tenemos 21 grados bueno este está sin conectar realmente con lo cual pues mal y nada va a funcionar así que habría que darle un cable un conducto eléctrico por aquí que consiga alargar hasta aquí hasta esta zona eso es es verdad que nos pega ahí un poquito la vuelta en este tema incluso sobra completamente pero en caso de que tengamos una fuga en cualquiera de estos cables por ejemplo podríamos puentear si falla este por ejemplo tendríamos electricidad por aquí si falla este igual con lo cual no parece tan mala idea la usón cocinando ahí como si no hubiera un mañana le hemos puesto que haga hasta 60 comidas vamos a ver y vamos a hacer ahora proyectos de comida de más calidad hasta que haya 60 eso es vamos a añadir comida buena hasta que haya por ejemplo vamos a ver 20 quizá somos 6 la verdad es que es poco 30 por ejemplo eso es y que vaya cocinando le va a costar un poquito más de tiempo pero bueno teniendo los ingredientes aquí a mano la verdad es que no es ningún ningún tema complicado cring que está reparando y minando vamos a ver está allí sembrando vamos a ponerle minería como prioridad eso es prioridad 2 y aquí prioridad 3 general así vendrá a minar esta zona de aquí a ampliar el frigorífico que sigue estando espero cubierto de demanda de electricidad espero eso es esto aquí mantendrá todo fresquito 22 grados en todo el interior con lo cual perfecto aquí se está mucho más fresquito como veis porque se ve que es el interior de la roca se está más fresco incluso que en la casa pero bueno tampoco me preocupa la verdad aquí estaría bien también ponerles este pilar que se nos ha quedado aquí lo eliminamos esto también nos va sobrando y esto pues lo podemos trasladar de sitio aquí por ejemplo planteamos una nueva lámpara en esta zona de aquí mobiliario vamos a ver ahí está para que esté todo bien iluminado que sobran un poquito la verdad no creo que hagan falta tantos pero bueno seguro que mejoran el aspecto de toda la casa algún macetero más por esta zona para que mejore un poquillo también eso el aspecto de la zona que no les parezca tan tan fea ahí está genial esta zona ya está casi toda minada todo esto vamos a poner que lo transporten si lo vienen de aquí vamos a también decirles que pongan el suelo de cemento igualmente y aumentaremos el tamaño de esta reserva que se nos está quedando ahí un poquito pequeñaja vamos a ver zona reserva aumentamos hasta arriba luego cuando mine esos dos pedazos que incluso vamos a dejarlos sin minar por no hacer más escumbros ahí ahí está yo creo que con esta reserva tenemos más que suficiente perfecto perfecto bueno pues la mesa de billar estaría genial plantarla por aquí por esta zona no sé si nos cabe mesa de billar bueno pues aquí cuando se lleven la porquería imagino que sí que cabrá sencillamente cuestión de encajarla de hecho aquí también nos cabe tenemos el tiesto este dichoso que hay que mover de sitio pero bueno lo harán pronto imagino bueno pues alguien imagino que se dedicara a hacerlo dentro de no demasiado tiempo sigue esto avanzando los cultivos la verdad que a todo ritmo arroz casi a punto de ser cultivado la verdad es que genial porque ya era hora de que esto fuese mejorando un poquito esta zona en cuanto esté minada también aprovecharemos para ampliarla y por qué no pondremos algún banco de trabajo más por aquí esto vamos a hacer una nueva estatua para Kring eso ya tiene una puesta imagino que la hará cuando tenga tiempo porque la verdad hay un montón de trabajo por hacer ahí está Kring minando delgado justo detrás limpiando genial porque ya era hora de que se pudiesen ahí más o menos ir continuando ellos automáticamente ahí está de repente le echan una mano a minar eso un poquito luego se van perfecto bueno pues aquí nuevo suelo de cemento que curiosamente se construye con acero pero bueno y por supuesto ampliaremos esta zona de reserva arquitecto zonas reserva ampliaremos a todo esto eso es todo esto va a ser el armario de la colonia genial de hecho esta zona de aquí me gustaría eliminarle un pedacito no sé si nos va a dejar o nos va a hacer la catástrofe bueno pues si nos ha dejado genial esta zona de armas también estaría bien restringirla a esta parte un poco más pequeñaja bueno ya ya veis lo que ha pasado se ha vuelto a ir al carajo en fin bueno pues a ver guardaremos las armas vamos a hacer aquí por ejemplo 4x5 no pues nos ha creado esta reserva aquí que desde luego no es lo que quería vamos a ver vamos otra vez a zonas es que esto es un poquito a veces pesado si no hacéis un primer clic para eliminar también puede ser que a veces os elimine la zona por completo por lo tanto os recomiendo que primero os hagáis un pequeño clic y después eliminéis esto es aquí vamos a determinar almacén limpiar todo y únicamente permitir armas vamos a ver armas de cualquier tipo perfecto bueno pues alguien las irá trasladando para allá cuando puedan tampoco tenemos prisa ni ningún problema esta zona está bien terminada genial bueno pues seguiremos ahí avanzando René está dedicándose a cazar animales la verdad no me lo esperaba creía que habíamos mandado a Lawson aunque es verdad que está tan ocupada cocinando que es posible que no haya tenido ni tiempo de ir en fin 59 comidas estamos a puntito ya empezarán pronto a hacer comida de más calidad mal humor de alguien tenemos puesta la velocidad a toda leche y la verdad no me da tiempo a verlo Delgado y Lawson son nuevos amantes vamos a ver bueno entre ellos no se van muy bien a veces tienen sus pequeñas historias pero bueno desfigurado está bueno y es feo Christopher Christopher le cae mal porque es muy feo en fin que injusta es la vida a veces lo bueno es que si quieren dormir juntos Delgado y Lawson tienen la cama hecha lo que pasa es que no se van a cruzar porque ya trabaja principalmente por la noche pero bueno eso ya que se apañen entre ellos que se aclaren como ellos vean en fin estas torretas casi que las podíamos quitar pero vamos a dejarlas por ahora aquí desconectadas eso es porque con estas que estamos construyendo creo que iríamos más que sobrados eso sí estamos sin acero de nuevo hay que minar más acero todavía aprovecharemos esta beta de aquí que aún podemos explotar un poco aunque es verdad que va quedando cada vez menos y seguramente habrá que salir a por más eso es todo eso lo podemos minar genial perfecto bueno pues todo esto está minado toda esta zona de aquí casi que vamos a minar esta habitación de aquí y la haremos para Lawson y para el otro chico ya que es la más grande casi casi como esta para que estén aquí un poquito más cómodos y listo esto lo pusimos a minar hace mil años y nunca lo hemos utilizado realmente pero bueno a ver cuántas medicinas tenemos aquí bueno unas poquitas no demasiadas pero bueno alguien irá trayéndolas delgado creo que es de hecho el que se encarga de transportar vamos a ver delgado eso es limpieza y transporte genial bueno pues tienes faena hoy así que a la marcha vamos a ver aquí construimos también suelo de madera para esta gente perfecto no hay nadie investigando vamos a ver a quien teníamos si se me ha pasado a Tune que tenía un 7 y a Delgado que tenía un 13 bueno pues vamos a intercambiar quizás las labores de estos dos vamos a poner a Tune investigar en labor 2 mejor así yo creo que mejor así vamos a quitarle transporte a esta vamos a ponerle esto en 2 vamos a ponerle transporte a esta en nivel máxima prioridad le quitamos un puntito de medicina y ya está que se dediquen a transportar cosas Tune lleva esta vestimenta yo creo que desde hace mil con lo cual eso es está hecho unos zorros pero bueno pondremos algún proyecto más aquí para construir más camisetas la verdad es que se ha quedado a medio hacer se ha quedado a medio hacer porque debe de ser que el que tenía sastería era cring y se ha quedado pues súper desfasado lo tenemos principalmente minando bueno pues minería le quitamos ponemos sastería en prioridad 2 y reparar en prioridad 2 genial pues no hay nada que reparar se dedica a la sastería cuando acabe se pondrá a hacer ahí manufacturas genial en producción podemos poner algo más el pilón hidropónico bueno lo que pasa es que no estoy seguro de si necesita luz o no habrá que estudiarlo la verdad habrá que irlo estudiando mesa de escultor todo esto la verdad es que lo tenemos no tenemos ninguna necesidad por ahora esto el crafting spot no lo tenemos ubicado vamos a ponerlo aquí aunque no sé muy bien de qué uso le vamos a dar como diversión la mesa de billar la podemos plantar aquí ya perfecto pues a ver solo porque encaja perfectamente la vamos a poner ahí aunque imagino que tiene que ser un poco incómodo editarán con los tacos contra la madera pero bueno y deberíamos plantear también construir una nueva mesa quizá de madera porque tenemos un montón de madera por aquí pero una mesa grande en lugar de esto que la verdad se nos ha quedado un poquito pequeñajo vamos de hecho esta a reinstalarla aquí en este rinconcito un poco más apartado esto también lo vamos a reinstalar por ejemplo para echar un ajedrez yo creo que en esta zona estaría algo mejor pegadito a la pared eso es todo esto lo cambiamos de sitio esto igual y esta bueno como va a cambiar de sitio todo esto lo moveremos por ejemplo vamos a moverlas aquí aunque aquí estaría genial poner un par de sillones cuando tengamos algo más de tela aunque por ahora de tela estamos un poco justitos cuando cosechemos todo este algodón que además está muy cerca de ser cosechado ya tendremos suficiente para para poder cambiar eso poder ahí poner unos sofás algo más cómodos que esto vamos desde luego estas sí vamos a dejarlas para poner la mesa grande aquí el comedor y bueno que lo vayan haciendo poco a poco cada uno tiene sus tareas sencillamente tenemos que esperar que vayan ahí evolucionando Alden está viniendo a sembrar fresas genial hay un montón de fresas para cosechar también todavía no pero dentro de muy poquito un montón de maíz y Alden está yendo a recorrectar esto bueno no está mal aunque quizá lo más importante sería trasladar estas que tenemos por aquí Lawson bueno no sé se está dedicando a ir a cazar vuelvo con las manos vacías imagino que le habrá entrado el hambre a mitad de camino pero bueno tampoco es problema aquí viene René a cultivar esto lo que vamos a hacer va a ser borrar esta zona ya de cultivo definitivamente para no volver a salir ahí nunca más y quizá pues programar construir más bloques todavía vamos a ver bloques vamos a poner la pausa y esto vamos a ver trozos de arenisca granito caliza y pizarra bueno pues tenemos un montón de mármol así que lo que vamos a hacer va a ser ponerle que hagan constantemente bloques de piedra ahí está habrá que ver por supuesto que tengamos alguien destinado a construir cosas a ver los proyectos aquí que teníamos bueno pues nada interesante la verdad pues eso nada realmente importante bueno pues nada da igual un poquito de lo que pongamos esto sí habría que ver por qué nadie está trabajando en la cantería manufactura un 3 Lawson tiene un 2 en reparar un 2 en saster iría bueno no está mal quizá Delgado es la que está transportando haciendo limpieza no esta es la que va a investigar la que se va a dedicar a investigar bueno pues entonces por ejemplo René manufacturas un 20 un 3 a ver quién es el que más tiene un 5 tenemos ahí es que Crink es el tío más talentoso que tenemos en todo este en todo el lugar por lo tanto habrá que ponerle cuando acabe de coser habrá que ponerle a que haga esto unos bloques de piedra es verdad que no tenemos prisa se ha puesto enfermo a ver de qué bueno pues eso sus pequeños sus pequeñas historias menos mal que va alguien a cuidarlo ahí está enseguida se mejora el tipo así que genial en construcción a ver si no tenemos a nadie por eso no lo mueven esto de sitio Trop está construyendo con lo cual debería trasladar esto imagino en cuanto se levante aunque está el tío ahora mismo durmiendo y bien seguimos acumulando un montón de arroz un montón de cosas estupendo nos viene genial la verdad esto no lo está mirando tampoco nadie están muy ocupados con la agricultura lo cual es normal pero bueno mientras sigamos acumulando ahí para el invierno tal y como estamos acumulando por mi parte genial tenemos 116 de maíz 93 de arroz 75 de fresas y todo esto sin cazar animales así que estupendo Lawson cocinando ahí como una posesa al llegar a las 60 comidas imagino que empezarás desde las otras que es lo que le hemos propuesto a ver si es verdad coge el ciervo coge lo otro pues bueno le va a costar porque desde luego no va a dar abasto a cocinar tan rápido como comidas hay que hacer imagino que va a cazar ahora ahí está a cazar una alpaca genial perfecto bueno ahí está top vamos a ver si hace los movimientos que queremos que haga en el comedor para dejarlo todo un poquito más espacioso ahí está genial empieza a moverlo todo de sitio se va a dedicar a montar el billar justo ahora quizá lo más interesante no sería montar el billar sino mover esta mesa del centro y volverla a construir en otro sitio vamos a ver de hecho si podemos ordenarle que lo mueva primero bueno pues no está empeñado ahí con el maldito billar bueno genial ahí lo ha hecho perfecto pues construimos una gran mesa mobiliario mesa grande mesa larga de madera porque del otro estamos más bien justitos la pondremos aquí eso es una gran mesa de comedor a la cual habrá que ponerle un montón de sillas alrededor de hecho somos a ver en la colonia 6 y 7 así que vamos a poner 8 sillas alrededor que son un montón de ellas y más adelante bueno las haremos de algo mejor calidad desde luego pero por ahora vamos ni de broma no nos podemos permitir poner sillas ahí de otro material esto es 8 sillas y esto será el punto de reunión de todo el mundo quizá si empezases por la mesa sería mucho mejor hijo en fin se ha puesto ahí directamente a empezar por las sillas en vez de por la mesa cuando realmente en la mesa es lo importante las sillas son sencillamente el añadido perfecto cuánto tiempo sin ver piratas ya me extraña me parece muy raro demasiado tranquilos estamos viene muy bien porque la verdad la gente está trabajando a tope y tenemos un montón de todo ahí está vuelven a sembrar ese algodón genial a ver tenemos 600 de algodón pues quizá plantear aquí esto reinstalarlo vamos a ver quizá en esta zona estaría un poquito justo vamos a ponerla por aquí por ahora no incluso vamos a demolerla ahí está más adelante pondremos otra cosa esto vamos a reinstalarlo en esta parte de aquí cancelando estos procesos aunque a ver cómo están calidad horrible calidad mala bueno pues vamos a demolerlas ahí está que las utilicen para otra cosa esta lámpara lo que vamos a hacer va a ser otra cosa mucho más interesante reinstalar esta lámpara por ejemplo por aquí es verdad que es un poquillo trabajo de chinos pero bueno está por aquí pero yo creo que logramos una mejor iluminación y está aquí pegadita genial bueno perfecto en arquitecto vamos a decirles que nos construyan en mobiliario un par de sillones de tela bueno y podríamos haber elegido la tela eso está muy interesante vamos a poner tela directamente cuero de liebre cuero tal de tela directamente eso es no sé cómo se hace dentro y cómo se hace fuera ah vale así es pues eso aquí un par de sillones ahora cuando tiren ese lo moveremos de sitio y esto quizás reinstalarlo un poquito más hacia afuera no pues se nos va a venir muy encima si no tienen hueco ya lo desplazaremos de sitio no es más problema bueno por ahora esto punto de reunión ahí está y genial los dejaremos que vayan trabajando poco a poco no tenemos prisa ahí está van moviendo las cosas de sitio trabajando en el campo tenemos una barbaridad de arroz ahí para recolectar René y Alden otra vez se dedican a cultivar este tipo tiene algo intoxicación alimentaria bueno pues no será porque esté la comida en mal estado creo de hecho vamos a encender esto ahí está vamos a ponerle menos 7 grados quizás vamos a bajarlo incluso un poquito más menos 10 grados yo qué sé es que mientras nos siga funcionando bueno y ahora nos quedamos sin electricidad genial porque eso puede hacer que nos quedemos sin comida nos estamos comiendo muchísima producción los morinos eso que están funcionando a tope bueno no claro es el sol al frere este es el problema durante todo el día no vamos a tener electricidad para nada con lo cual bueno pues nos aguantaremos y ya está un arquitecto de mobiliario vamos a ponerle algún sofá más para esta gente vamos a ver si los orientamos bien ahí está y este aquí bueno esta alpaca nos está atacando después de haber herida así que Lawson bueno ahí está el bicho de muy mala leche Lawson vamos a ver si la reclutamos y la traemos hacia aquí abajo que sería el ideal para que nuestras ametralladoras bueno pues pueden abrir la puerta automáticamente o sea aunque no esté bueno pues tira un par de huevos Lawson como veis se tira a dispararle aún así en fin vamos a licenciarla está licenciada de hecho así que que vaya y se acueste que he bastante tenido ya bueno cuando tengamos electricidad todo esto no habría pasado la verdad es que es muy curioso como se concatenan aquí los acontecimientos limpiando sangre pero donde vas melón vamos a ver zonas otra vez las zonas de hogar se nos han ido un poquito de madre porque toda esta sangre la verdad es que no hace falta limpiarla ahí está todo esto tampoco y bueno el interior me da más bien un poquito igual que esté todo esto sí que podemos ampliarlo si queréis incluso expand vamos a ver eso esto podría ser todo esto zona de hogar ya que en realidad vivimos aquí dentro pero bueno es que tampoco realmente tiene mucha importancia recoger cuatro escombros y cuatro cosas pero sobre todo que no se nos vaya afuera ahí está para adentro genial bueno pues a ver cuando pasa la erupción solar esta llamada solar que nos deja sin electricidad con lo cual no podemos seguir cocinando no pasa nada porque acumulamos un montón de comida tampoco es problema pero bueno ahí vuelve genial bueno pues esta maquinaria imagino que la alpaca si se pone violenta le volverá a atacar tranquilamente así que bueno el delgado va limpiándolo todo como veis bueno perfecto seguramente estarán un poquito más contentos si está todo limpio un montón de sillas por la casa hemos llenado las habitaciones quizá esto sea lo más inútil que hemos hecho habría que revisarlo lo iremos viendo más adelante y vamos a ver qué tal está qué tal le parecen las habitaciones a esta gente bueno pues neutral esto es feo ahí tenemos al múfalo pasándose por dentro de la casa que la verdad no me parece la mejor idea del mundo esto es feo es igual de feo el comedor que la despensa pero bueno vamos a ver qué les dice qué es lo que no les gusta de esta cosa en realidad las plantitas les encantan y tal las camas grandes también pero bueno los cables eléctricos como veis y la suciedad sobre todo lo condicionan muchísimo todo la ropa fea también no le gusta nada carne cruda tampoco les gusta nada verla vamos a desactivar esto que es un poquito lioso carne de ciervo bueno pues eso que está congelada en fin siguen ahí acumulando más comida tenemos una barbaridad de arroz 570 y más que estamos cultivando es posible que este invierno sobreviviéramos estaría genial la verdad esto es que no sé si está roto o qué leches le pasa que no funciona quizá no tiene conexión ahí está perfecto pues casi que deberíamos ampliar un poquito más la despensa en vista de que quizá necesitemos algo más de hueco para almacenar la comida la verdad es que están trabajando más rápido de lo que esperaba ahí está y bueno vamos a dejar el capítulo que se me va un poquito de madre estamos en media hora ya me gustaría hacer los de 20 y tantos y bueno eso ya está bastante bien creo que la colonia está funcionando genial vamos a intentar eso mirar a ver si tenemos alguna opción de dificultad o algo que haya podido buguearse para que no nos ataquen los piratas porque la verdad casi que los he hecho en falta así que nada gracias por seguirla seguido y nos vemos en siguientes capítulos que serán dentro de muy poquito y hasta pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.